Amigos de Paraguancas, nos encontramos con el doctor Ángel Eufrasio, director médico de la clínica Cayetana Heredia, y hoy conversaremos sobre el proceso de rehabilitación en un paciente que superó la COVID-19. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la visita. Muy bien, cuéntenos, ¿qué secuelas produce la COVID-19 en las personas que resultan infectadas? Lamentablemente esta enfermedad produce lo que son daños en tres sistemas esenciales. El primero de ellos sabemos para todos, ya que de forma general conocemos que cuando produce el daño pulmonar, produce una gran dificultad para poder respirar, pero lamentablemente no es el único, como les decía. La segunda dificultad que se produce es la fuerza muscular. Ha habido una disminución de la masa muscular y por lo tanto pierden esa fuerza o esa capacidad para poder hacer sus actividades laborales de forma normal. ¿Y qué tipo de terapias recomendaría para los pacientes que deseen rehabilitarse? Podemos dividir en dos grupos grandes lo que es el tratamiento. Primero el realizado con actividad pasiva, o sea, en el cual que uno va a estar bajo un tipo de máquina, por así decirlo, o equipo, como puede ser magneterapia, electroestimulación, compresas frías y compresas calientes. Y luego lo otro que es la terapia activa, en el cual pues van a tener que realizar actividad en lo que son caminadoras, las trotadoras, escaleras, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es de que primero, antes de comenzar lo que es cada una de estas rehabilitaciones, tiene que ser evaluado adecuadamente por un médico rehabilitador, un médico especialista en esta área, porque él va a determinar el tiempo y los esfuerzos que se tienen que hacer con cada uno de estos grupos. Eso se va realizando acá en la clínica, lo tenemos ya establecido, y por favor, que si ustedes tienen estas dificultades, pueden acercarse en confianza. Entonces, realmente es importante que ustedes puedan conocer y saber que si alguno de sus familiares tiene estos problemas, démosle un adecuado tratamiento. ¿Sabías que solo un 30% de personas que superan la COVID-19 no presentan secuelas? Sin embargo, un 70% sí presenta molestias posteriores a sufrir de la infección ocasionada por la COVID-19. Por eso es muy importante asistir a profesionales para una rehabilitación adecuada. Que realmente la clínica está comprometida con toda la población, y es que vamos a intentar por todos los medios ayudar a las personas, también no solamente ya como lo acabamos de mencionar ahora con la rehabilitación y esta promoción que tenemos en el local de Daniel Cides Carrión, sino también con el diagnóstico. De tal manera que durante el mes de mayo vamos a tener el costo de la tomografía de toras para el diagnóstico de COVID a 209 soles. Entonces, eso es por favor también importante. Otra invitación más que quiero darles a todos ustedes. De todas maneras, siempre tiene que ser previa cita. Entonces, ustedes hacen la llamada telefónica y van a poder acceder a un precio, me parece muy accesible, para que realmente podamos saber el diagnóstico adecuado. Si tengo o no la neumonía por COVID, que es lo que hace que el pulmón comience a presentar las fallas. Ya lo saben amigos, un servicio sumamente importante para los pacientes que deseen superar las secuelas de la COVID-19. Nos vemos en nuestra próxima parada.